¡Gloria quiere un sol! Le voy a hacer un soncito a Sonia porque es bonita, porque tiene la carita que parece un angelito. ¡Gloria quiere un sol! Soncito pa' Sonia, porque ella es bonita, soncito pa' ella, mi Sonia es bonita. ¡Gloria quiere un sol! Sus ojos son de mi seres, bonita como ninguna, eres Sonia mi fortuna, eres tú a quien yo quiero. ¡Gloria quiere un sol! 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 Porque ella es bonita, mi sonia bonita Soncito pa' ella, que linda es mi sonia